Hernán Canorea, quien se encuentra en la ciudad de Belén de Pará, para traernos información sobre la visita del presidente Hugo Chávez y la asistencia al Foro Social Mundial. Adelante, Hernán, muy buenos días. Buenos días, hermano José Manuel. Un saludo a todos los usuarios que nos escuchan a esta hora a través de la señal de Venezuela de Televisión y del circuito Radio Nacional de Venezuela. Hacemos este contacto en vivo directo desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Belén, capital del estado de Pará, en la República Federativa de Brasil, en donde ya ha llegado el avión con la sigla 0001 que ha transportado al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, para esta ciudad asistir a lo que será la novena edición del Foro Social Mundial. Una edición, don José Manuel, que se presenta bastante interesante. Nosotros en el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Ignacio Ramonel. Él es uno de los primeros participantes de este Foro Social Mundial y nos decía que con esta edición el Foro Social Mundial pasa a una segunda etapa, una etapa de acción más importante porque los representantes de los distintos movimientos sociales por primera vez van a tener la oportunidad de conversar con cinco mandatarios que han llegado al poder por el apoyo y por la movilización de esos mismos movimientos sociales que han logrado que estos presidentes con tendencias progresistas hayan directamente llegado al poder. Es por eso que el día de hoy va a haber un encuentro entre los movimientos sociales y los presidentes para discutir sobre las alternativas al modelo económico capitalista que ha entrado en crisis, sobre las acciones a tomar por parte de los distintos mandatarios y por supuesto para tener bien en cuenta todo lo que tiene que ver con las acciones. Bueno, presidente, ¿cómo estás? Vivo para Radio Nacional de Venezuela, Venezolana de Televisión en estos momentos, cométenle un poco su expectativa a la llegada a esta importantísima novela, edición del Foro Social que va a tener la particularidad de que cinco presidentes van a interactuar con todos los movimientos sociales para hablar sobre otras alternativas. Bueno, primero que nada, es muy alentador para nosotros estar de nuevo en esta tierra del Brasil el norte, el nordeste de Brasil, ¿no? Parte de la gran unidad continental suramericana. En segundo lugar, llegar de nuevo a Belén do Pará aquí donde está la puerta de entrada mire la Amazonía está ahí ahí se ve ya la selva del Amazonas que junto con la orinoquia nuestra conforman este gran pulmón vegetal esta gran reserva de agua de biósfera, ¿no?, para el planeta. Me parece muy simbólico por eso que este año el noveno foro social hayan acordado hacerlo en esta gran ciudad en esta bella ciudad en esta estratégica región al norte de Brasil. Y luego, bueno, veníamos allí conversando, revisando papeles el foro social en su novena edición se instala como se ha instalado en el marco de una crisis mundial del modelo capitalista modelo global, modelo globalizador está, está, bueno, muriendo una nueva era puja el foro social como dijo en una ocasión el subcomandante Marcos es como un nido de esperanza en otra ocasión dijo Fidel el foro social mundial es la manifestación de las fuerzas emergentes que se impondrán en el mundo lo dijo Ignacio Ramonet que me acaba de entregar mi ¿cómo se llama esto? credencial de participante raso aquí no hay jerarquía ni nada y aquí está mi mi bolso de documentos le falta como un poquito de un bolsito con agua un perolito de agua pero tú no cargas ahí me salta un poquito bueno ¡epa! ¿qué hacen ustedes ahí? bueno en fin un conjunto de líderes de movimientos que sin duda como Fidel lo dijo hace varios años son la manifestación del mundo nuevo el mundo que están haciendo mientras en Davos se reúne el mundo que muere aquí se reúne el mundo que nace nosotros estamos por supuesto donde nace un mundo nuevo una era nueva presidente con respecto a la situación política que se está viviendo actualmente en Venezuela precisamente Ignacio Ramonet nos comentaba ayer que los medios internacionales han estado dando a conocer el proceso de enmienda el proyecto de enmienda digamos contando la verdad solo la mitad de la verdad como si la enmienda sirviera solo para la postulación continua del presidente de la república y no para todos los funcionarios elegidos por votación popular su posición al respecto creo que en este marco ya de horizonte un horizonte internacional un horizonte mundial debemos no debemos caer en en las trampas por decirlo de alguna manera o con el entrampamiento del del pequeño debate en el cual quieren entramparnos algunas corrientes de la oposición venezolana y sus aliados internacionales yo más bien lo diría de esta manera en América del Sur están haciendo también como parte de estos procesos una nueva doctrina constitucional en que se fundamenta esa doctrina que tuvo su expresión o comenzó a tener su expresión en Venezuela hace 10 años el próximo lunes se cumplirán 10 años exactos de un día no solo en que comenzó el gobierno revolucionario en Venezuela sino el día en que este soldado que les está hablando acá firmó un decreto habría que buscarlo que decía el decreto convocatoria a referéndum nacional la convocatoria perdón a la voz de la nación comenzó a nacer desde entonces una nueva doctrina constitucional donde se empieza a imponer en este continente no la voz de las oligarquías no la voz del pentágono no la voz de las dictaduras o los dictadores militares y los gorilas no la voz de las burguesías criollas no se comienza a imponer de verdad la voz de los pueblos y eso es lo que Venezuela sigue ocurriendo después de 10 años con el nuevo referéndum que viene dentro de dos semanas y se seguirá imponiendo como se impuso en Bolivia hace apenas unos días como se impuso en el Ecuador y como se levanta la voz de los pueblos en este continente más allá de lo que digan algunas corrientes en los que tienen derecho a opinar lo que crean la idea se trae Venezuela para este foro de integración de los pueblos de Latinoamérica a jurar la integración el foro siempre lo he dicho debe articularse para pasar a la ofensiva porque el foro fue en sus primeras etapas sus primeros años trincheras de resistencia ante la ofensiva neoliberal ante la ofensiva del Alca por ejemplo en este continente ante la ofensiva del consenso de Washington ante la ofensiva inclemente del neoliberalismo y la globalización ahora el foro creo debe organizarse de una distinta manera es mi modesta opinión organizarse y hasta cambiar de orientación mental estratégica más bien ideológica desde el punto de vista de que debe pasar a la ofensiva estamos en momentos de ofensiva no en momentos de trincheras hay que salir de las trincheras manteniendo las banderas fortaleciendo las ideas y lanzar una ofensiva ideológica política económica en todo el mundo el foro el foro tiene como hacer la expulsión de Israel de los encargados de negocio la expulsión por Israel de los encargados de negocio de Venezuela ahora dos semanas después de la ruptura que usted anunció de las relaciones con Israel no más bien se habían retardado nosotros es lo que estábamos esperando que ellos hicieran lo que han hecho ahora como ya lo dijo el canciller Maduro ayer eso nos honra yo no quise mandarlos a retirar no estábamos esperando que los expulsaran como los expulsaron y los recibiremos con júbilo y es un honor para este gobierno socialista para este pueblo revolucionario que un gobierno genocida como el de Israel expulse a nuestra representación gracias muchachas bien escuchamos las palabras entonces del presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez hace llegada a la ciudad de Belén en el estado de Pará en la república federal y con esta información los salarios de la televisión y de la nacionalidad de Venezuela retornamos a Caracas José Manuel salimos continuos abrazo hermano muchísimas gracias a nuestro compañero Hernán Canorea que nos trae que nos trae esta información de Belén de Pará gracias al sistema nacional de medios o públicos podemos llevarle esta cobertura por supuesto vamos a estar muy pendientes también con nuestra compañera Jocelyn Jiménez quien se encuentra en esta ciudad brasilera para traernos los detalles de este acto tan importante a nivel mundial que se está llevando la hermana república federativa del Brasil nosotros vamos a hacer una pausa ya regresamos con más información para ustedes encontramos ya en la universidad del estado de Pará con la presencia del presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías del presidente de la república de Bolivia Evo Morales Aima del presidente de la república de Ecuador Rafael Correa y del presidente de la república de Paraguay Fernando Lugo y la presencia de más de 42 organizaciones y movimientos sociales que hacen vida en el mundo entero y ellos están aquí hoy para confrontar ideas y buscar en medio de la crisis propuestas emergentes que puedan dar respuesta a todo el mundo y sobre todo a paliar los índices que reporta el propio Banco Mundial cuando asegura que es de toda la población del mundo cada ciudadano recibe menos de 2,1 dólares para sobrevivir en este momento estos gobernantes junto al pueblo se proponen refundar la economía como bien lo afirmaba el presidente Rafael Correa se estima que en este momento se inicie el encuentro que se debió haber dado tiempo atrás vemos pues una masiva presencia de los medios de comunicación internacionales nacionales de Brasil y también de los medios oficiales del estado venezolano en este momento los mandatarios pues se van a dirigir antes hubo un compartir con la trova cubana y corearon pueblo y gobierno juntos las canciones de protesta que en años anteriores hacían referencia a las necesidades sociales que poco a poco han visto los pueblos resarcidas de alguna manera con el nacimiento de los gobiernos emergentes acá se encuentran presente entre las organizaciones sociales el foro mesoamericano la asamblea de los pueblos del caribe la asociación americana de juristas la coordinadora continental de nacionalidades y pueblos indígenas aviayala el consejo latinoamericano de ciencias sociales en defensa de la humanidad la plataforma interamericana de derechos humanos la asociación latinoamericana de abogados laboristas el frente continental de organizaciones comunitarias consejo mundial por la paz no bases coordinación de movimientos sociales federación de los metalúrgicos de río grande do sur asamblea popular movimiento de los afectados por las represas asociación brasileña de estudiantes de ingeniería forestal confederación nacional de los trabajadores en educación sociedad latinoamericana de economía política y quizás entre las caras que ustedes observan a través de la pantalla de venezolana de televisión podrán divisar que hay una gran diversidad de personas acá reunidas indios sobre todo que están reclamando de alguna manera solventar el problema de la amazonía sobre todo cuando se talan árboles de forma indiscriminada que ponen en riesgo la utilización de los recursos naturales y los espacios propiamente del medio ambiente en este momento vemos como hay pues una inquietud por parte de los que están acá presentes por saludar al presidente de la república bolivariana de venezuela Hugo Chávez fría ellos nos manifestaban en días anteriores que estaban esperando su presencia y así fue confirmada y hoy pues ya está presente vemos en este momento un grupo de música de Brasil que está llevando adelante un acto cultural para recibir a los jefes de Estado que han llegado como bien lo decía también el presidente Rafael Correa no sólo a proponer sino a presentar los adelantos que llevan en diferentes materias para favorecer al pueblo sobre todo con la ejecución de economías más sustentables lo que denomina el foro social mundial que también se realiza en la ciudad de Berén una vía de economía sustentable nosotros podemos entonces informarles como bien lo decía también el periodista y sociólogo Ignacio Ramonet que en este momento se inicia una nueva etapa para el foro social mundial este foro surge en el año 2001 como respuesta al foro de Davos donde se reunían los países más ricos del mundo y donde se dictaban algunas políticas económicas que llevaron pues a esta catástrofe a la crisis mundial a la crisis alimentaria en este momento este foro cobra fuerza sobre todo porque las propuestas que se han hecho durante estos años han cobrado validez en este momento vemos como entonces a las movimientos sociales se sienten identificados con las propuestas que han tenido estos gobiernos emergentes en la región que han decidido han elegido por estar acá presentes en el foro social mundial recordemos que el foro de Davos que se realiza con la asistencia de los países más poderosos y los gobernantes más poderosos solo contó con la presencia de dos presidentes latinoamericanos el presidente de Colombia Álvaro Uribe y el presidente de México Felipe Calderón en este momento nosotros vemos como en un lenguaje distinto pero quizás con un mismo mensaje se dirigen a los mandatarios para retomar idea a idea todo lo que significa la política vamos a escuchar y el presidente de los mandatarios que se realiza la política de los mandatarios ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y la respuesta pues ustedes la pueden ver en el plano internacional con estas imágenes que se presentan el día de hoy. El apoyo es absoluto a estos gobiernos que emergen con nuevas ideas. Vamos nosotros a continuar llevando para ustedes cada una de las actividades. En este momento se prevé realizar un acto representativo, una dramatización en torno a lo que representa la pobreza en el mundo. Justamente pues vamos a escuchar, ellos necesitan escuchar a los mandatarios. Vamos a tratar de... Bien, estamos tratando de tomar para ustedes el ambiente, recogerlo para que puedan disfrutarlo desde sus hogares. Continuamos transmitiendo para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Recordemos que... ...de la justicia en este momento para el mundo entero. El ouvido de la escuela, expurgadas por convívio social, exploradas por un rumbú, disfarciados de humanos, carnicellas de vidas quebradas, pela miséria e ambição, sin credio en la mercinaria de la vida, carregamos sobre los ojos de esperanza, Vamos a continuar observando esta dramatización que tiene que ver con la justicia, la equidad, la igualdad social y sobre todo vemos como acá se agrupan mendigos, en otro punto personas que solicitan que tienen necesidades y estas no son cumplidas. Vamos a escuchar. Tenemos una pareja que nos engaña. Somos todos hermanos, no porque dividimos el mismo techo, dividimos la misma espada sobre nuestras cabezas. Tenemos la misma estaca en nuestra cabeza. Somos todos hermanos, no porque pinamos el mismo beso. No porque pinamos el mismo sobrenome, tenemos un mismo tragédio de sangre y fome. Somos todos hermanos, no porque pinamos el mismo sangre en nuestras venas. Está corriendo la misma sangre en nuestras venas. Somos todos hermanos, y juntos podemos formar una muralla. Y juntos podemos formar una muralla. El pueblo unido jamás será vencido. 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 La vida que vendrá de pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voces gigantes, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Y el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y el patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Le alzarán ardiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cumplirá su paso ya, anuncia el porvenir. De pie cantar, que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la humildad. De acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voces gigantes, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Y el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La revolución solamente es con lucha y organización. Patria libre. Patria libre. Patria libre. El pueblo de Patria libre. Continúa este acto ahora con la actuación de la nueva trova cubana y la endonación de algunas canciones que recuerdan como ya les mencionaba, la lucha que se llevó a cabo entre los años 60 y 70 y que cobra valor en este momento. Vamos a escuchar. Nos miramos con temor, luego pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Que distancia tan sufrida, que mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado, sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil, criado por la otra, es lo primero que no da, el último en desatarse. Explotando esta visión de verbo todo tan claro, un día me vi liberado por esta revolución. Eso no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo suele alcanzar la oscuridad de otras costas. Que pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. Que pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará, de aquel que quiera negarlo. ¡Gracias! Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. ¡Gracias! Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. ¡Gracias! 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 Y a todos los compañeros y compañeras, sean todos bienvenidos a este acto, a esta celebración, a este encuentro entre los movimientos sociales y los compañeros comandantes del proceso revolucionario bolivariano. Con este pueblo que canta y que grita y que encanta una grande y apasionada revolución, esta es la invitación de todos los luchadores y luchadoras de este pueblo, que son los hijos e hijas de la esperanza, que están en busca del proceso revolucionario, que nosotros recibimos de los compañeros y los presidentes, Evo Morales, el presidente Hugo Chávez, el presidente Rafael Correa, nos alegramos con Bolivia, con Venezuela, con Ecuador, con el Paraguay y el pueblo brasileño. Los luchadores y luchadoras tienen el placer y la honra de recibirlo en esta tarde de calor y de celebración de América Latina. Recibimos también, en nuestra mesa, el comandante de la Frente de Libertación, el gobernador. Tenemos la presencia de, y vamos a recibir con aplausos, la compañera Malú Farías y el compañero Pablo Michén de los trabajadores de la Argentina. Vamos a comenzar nuestro acto con estas palabras. La revolución de América Latina, del mundo entero, se hace con hombres y mujeres que creen. Por eso estamos todos... La gente tiene que apasionar la revolución. ¡Vamos! ¡Companyeros, compañeros! ¡Companyeros! Gracias. Y en este momento es con los presidentes de América Latina. Y nuestro objetivo es justamente cuáles son nuestros próximos pasos para una agenda conjunta. Es un orgullo y una honra estar estableciendo este diálogo como un movimiento social. Vamos a tener un diálogo. Vamos a comenzar con la conversación de los compañeros del movimiento. Tenemos mucho que hablar, pero vamos a establecer un tiempo para que todos puedan hablar. Vamos a oír a los dos representantes de los movimientos. Después pasaremos la palabra a nuestros convidados. Y al final Juan Pedro Esteban hará una síntesis para que llevemos con nosotros lo que fue este evento. Voy a pasar para Pablo para que podamos comenzar. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Nalu. Yo soy Pablo Michelli de la CTA, de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Y la verdad es un honor poder estar sentado aquí en esta mesa y participando de este encuentro en este foro social mundial. Y en particular de este evento. Quiero decir que, bueno, me toca la tarea militante. Alguien lo tenía que hacer de controlar con el reloj las intervenciones para avisar cuando se está acabando el tiempo de cada una de ellas. Tarea no muy simpática, pero lo asumo como una responsabilidad militante para que podamos terminar en horario, ya que comenzamos con algún atraso. Quiero, en primer lugar, invitar al compañero Camile de Haití, Camile Chaymés de la República de Haití, que está en representación de PAPDA, de Jubileo Sur, de COMPA, de la Alianza Social Continental y de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Camile, tiene la palabra. Y a continuación, al mediodía, 12 horas, se va a realizar la Asamblea Mundial de los Movimientos Sociales en el mismo lugar. Para continuar, para continuar y terminando con la palabra de nuestros compañeros presidentes convocados, no invitados, tengo el honor de presentar al compañero presidente, comandante de la República Bolivariana, el compañero comandante Hugo Chávez. De alguna manera buscar propuestas que avancen para enfrentar la crisis de los pueblos y de alguna manera reducir la pobreza. Vamos a escuchar. Gracias a los presidentes y a los participantes del Fórum Social Mundial. Gobernadora Ana Julia tiene el uso de la palabra en este momento. Gobernadora Ana Julia tiene el uso de las estimaciones de la Organización Internacional Mundial. El hambre va a seguir creciendo. Abogada Ana Julia tiene el uso de los buenos coreos. Y no, no, no. Y no en este momento. Esto es lo que ocurría hoy con el encuentro de alto nivel, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Brasil, en el foro de alternativos y paralelos de los pueblos en la República Federativa de Brasil, presidentes de Latinoamérica en el foro contra la hegemonía. ...que provea resultados concretos, una nueva arquitectura regional, políticas comunes, infraestructura común y un nuevo Estado, organización de Estados latinoamericanos que concede, al menos en la región, en América Latina, excluyendo países ajenos a la región e incluyendo todos los países latinoamericanos y, si es posible, del Caribe, pueda darnos ese foro necesario para resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas en base a nuestras propias realidades y no en base a conveniencia, visiones y realidades externas. Llamen clases. Rechazamos análisis simplistas de la evolución de la historia humana. Y les insisto, debemos a cada rato cuestionarnos, el desarrollo no es generalizable. Eso a grandes rasgos, el sistema... Bueno, mientras la gente se peleaba en Davos, aquí todo el mundo estaba de acuerdo. Y el presidente Chávez dijo que comenzó a nacer una nueva doctrina constitucional. Y desde esta región nos planteamos... El hermano Evo. ...que no se permite ninguna base militar extranjera. Si esa es la decisión del pueblo boliviano, claro, desde el gobierno de Estados Unidos, de la anterior esencialmente, como no se van a oponer en la aprobación de la nueva constitución. Ha sido agresiones internas y externas para evitar la aprobación de la nueva constitución política del Estado boliviano. Los países pobres, entre comillas, que generan bienes ambientales... Aquí hubo incluso los presidentes cantando a coro, ¿no? Este es el ministro del ambiente de Brasil, donde dijo, bueno, el mundo es imposible. Obama es al menos una esperanza, ¿no? Si no cambian las cosas, aquí no hay solución alguna. Estamos animados con el cambio, pero los poderosos lobbies del petróleo y del carbón harán todo lo posible por controlar el gobierno de Obama. Ya veremos qué va a pasar. La hija del Che Guevara, Leida, y vean qué coro. Y se suma a Leida Guevara March, la doctora Leida es la hija del Che. La entrañable transparencia de tu querida presencia. La hija del Che Guevara, Leida, y vean qué coro. Noveno foro social, Belén, do Pará. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. La doctora Guevara March, ustedes se imaginan esto hace apenas 10 años. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hoy que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza. De tu brazo libertad, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí en América Latina está ocurriendo una revolución. Una verdadera revolución. Y si algo yo pudiera pedirle a los movimientos sociales de nuestro continente, es que cada día redoblen la ofensiva popular, la ofensiva para los cambios revolucionarios. Revoluciones ahora, que ya no son, como Lula lo dijo hace poco también, ya no son columnas guerrilleras. No, es una nueva oleada revolucionaria. Una época nueva, lo dice Rafael Correa. Ahora, tengamos conciencia de ello, para apuntalar en profundidad los cambios estructurales. Hace 10 años comenzaron a brotar esos cambios con fuerza. Hace 10 años a Venezuela le correspondió, en América Latina, tomar la posición de vanguardia. Ahora, eso nadie lo planificó, eso solo ocurrió como producto de diversas circunstancias. Hace 10 años la revolución bolivariana llegó al gobierno en Venezuela, impulsada por un poderoso movimiento popular, que 10 años después ahí la lleva, impulsándola, delineándola, consolidándola. Y tenemos 10 años resistiendo las agresiones, golpes de Estado, terrorismo, sabotaje, impulsados desde el imperio de los Estados Unidos. Y aquí estamos de pie, dispuestos a resistir 100 años más de agresiones, si hubiera que resistirlo. Ahora, ese proceso avanza. Fíjense que en una ocasión, en una ocasión yo le pregunté a Fidel que cuánto tiempo iba a hablar en una reunión de presidente. Estábamos los dos, con movimientos sociales. Y él me dijo, Chávez, como antes era yo solo, el único diablo, tenía que hablar seis horas. Ahora vamos a compartirnos. Como somos dos diablos, yo hablo tres y tú hablas tres. Y así hicimos, ¿no? Hoy ya somos una diablera. Y es una ventaja hablar de penúltimo. Después de los líderes sociales, la gobernadora, Ana Yulia, y su verbo encendido siempre, y Evo, y Rafael, y Lugo. Evo, es una ventaja porque ya nos repartimos los diablos. Ya ellos dijeron casi todo. El socialismo del siglo XXI. Decía Evo, si no matamos al capitalismo, el capitalismo mata a los pueblos. Y la alternativa la delineó muy bien Rafael Correa. El socialismo del siglo XXI. El socialismo es el único camino para salvar este planeta. Para salvar la vida humana. No hay otro. Ahora, el socialismo nuestro, como decía María Ategui, no debe ser calco ni copia. Debe ser creación heroica. Socialismo indoamericano. Socialismo nuestro americano. Para usar la frase de José Martín. Socialismo, decimos desde Venezuela, bolivariano. Socialismo democrático. Profundamente democrático. Porque nosotros, los presidentes que aquí estamos, no fuimos impuestos por ninguna élite. Todo lo contrario. Las élites hicieron todo lo posible para liquidarnos en el camino. Nosotros no fuimos puestos por el Pentágono, ni por las burguesías criollas. Nosotros somos presidentes gracias al despertar de los pueblos de América Latina, de Brasil, que trajo a Lula. Como presidente, un hombre humilde de este pueblo. De Bolivia, que trajo a Evo. Del pueblo ecuatoriano, que trajo a Correa. Del pueblo paraguayo, que trajo a Fernando Lugo. Del pueblo venezolano, que trajo a este humilde soldado. Por eso, nosotros somos un parto de los pueblos. Lula, sigan luchando, porque los pueblos seguirán pariendo sus líderes para transitar este siglo nuevo. Que viva en los pueblos de nuestra América y del mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Y Lula también le correspondía cerrar el evento y naturalmente sacó lo mejor de sí para dirigir la palabra de cierre. Reconocen que nosotros tenemos diferencias, pero nosotros lo respetamos. Estamos sentados en una mesa también para que encontremos una solución que pueda satisfacer a los intereses de ambos pueblos, Evo Morales, Evo Morales, cuando nacionalizó el gas. ¿Ustedes se recuerdan? Había gente aquí en Brasil que me acusaba también que yo era un débil, que me decía que yo tenía que ser agresivo con él, que yo tenía que pelearme con él. Si nosotros decíamos Lula no defiende al Brasil, decían. No por la manera como yo lo hacía. Y yo jamás permitiría que un metalúrgico de San Pablo fuese a pelearse con un indio boliviano. Nunca, nunca, nunca. Aquellos que vendieron la discordia saben que hoy día que nuestra relación, relación con Bolivia, ha mejorado y mejoró muchísimo. Tenemos una relación de confianza, una relación de un país con también... O sea, nosotros estamos ayudando a un país más pequeño a que se desarrolle. Nosotros tuvimos divergencias con Rafael Correa. También, todavía tenemos, vamos a solucionarla en una mesa de negociaciones, cada uno respetando su propia soberanía. Y al mismo tiempo, nosotros sabemos de que nosotros podemos llegar también a un denominador como Chávez. Yo defiendo a Chávez por todos lados. No, porque todo el mundo se encuentra Chávez, yo lo defiendo. Quiero decirles de que yo me enorgullezco de ser presidente de Brasil, que mantiene posiblemente la mejor relación con Venezuela que Brasil jamás ha tenido antes. Es una relación de confianza que hemos establecido con respeto, de respeto a la soberanía de Venezuela y a la soberanía de Brasil. Y sobre todas las cosas, yo tengo la conciencia de que hace 10 años, o sea, ustedes jamás lograrían traer a un presidente de la República también. O sea, yo estoy convencido, bueno, nadie, nadie, porque todos los antiguos presidentes tendrían miedo de tener aquí, o sea, de atraerlos, porque todos ustedes también están mirando aquí a Fuebes y dirían que ustedes eran extraños para ellos. Aquí, no, aquí estamos nosotros, vean ustedes, para decirles aquí a todos ustedes que nosotros somos los presidentes y ustedes son los que dan la dirección con vuestros movimientos a aquello que nosotros tenemos que hacer para América Latina. Un gran abrazo para todos ustedes y ¡Viva el Fondo Social Mundial! Bueno, en el escandalazo de Davos, esta es la alternativa de los pueblos y ciertamente este era un sueño increíble hace apenas unos años. Vamos al mapa para recordarles algo. Recuerdan la ayuda humanitaria del Hércules de nuestra Fuerza Aérea que hizo la clásica travesía hacia la punta nororiental del continente y luego Dakar y luego Argelia y luego a través de Libia, Egipto, de Túnez, Libia, Egipto para llegar a 40 kilómetros del Teatro de Operaciones en Gaza con 12 toneladas y media de ayuda. Y luego el retorno que por supuesto fue hecho en las mejores condiciones, 29 mil kilómetros para decirlo en términos que todo el mundo maneja y la legendaria ruta que hacía el antiguo y romántico primero correo pionero, de ahí viene nuestra aeropostal, cuando volaban Santa Exupery y Mermos, Mermos se perdió en el cruce volando el Cruz del Sur en medio del Atlántico entre Dakar y la punta noreste de Brasil. Y luego dijeron que al retorno, recuerdan ustedes, nos darían la nueva bufanda del grupo. Bueno, aquí está, es esta, y no debo solo decirle que es una belleza tal y es de tal calidad y tal como dijeron, tiene la firma de todo, la tripulación de ese C-130, de los Pegasos, en todo tiempo y en todo lugar, pero tenemos mucho que agradecer hoy y no puedo dejarlo a la memoria. Hoy estuvimos con la aviación militar bolivariana de Venezuela en la base aérea Mariscal Sucre, en Boca del Río, Estado de Aragua. La general de brigada Carmen Flames de Romero, directora de la Escuela Técnica de Aviación. Para continuar y terminando con la palabra de nuestros compañeros presidentes, convocados, no invitados, tengo el honor de presentar al compañero presidente, comandante de la República Bolivariana, el compañero comandante Hugo Chávez. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, quiero darles a todos ustedes por habernos esperado aquí en este gimnasio, en un gimnasio cubierto. Evo, tú jugaste futbolito hoy. Evo todos los días juega fútbol, todos los días. Y además juega por allá como a 5 mil metros de altura. Ayer estaba Maradona, por allá por Caracas, Diego Armando Maradona. Gracias por esperarnos, gracias por invitarnos. Gracias a los organizadores. Yo a Pedro, yo a Pedro Estedil y a todo lo que él representa y ustedes representan. Nalu Faría, Pablo Michelli, Camil Chalmers, gracias por tu palabra. El gobernador de Marañado, Jackson Lago. Gracias, Jackson. Bueno, saludamos a todos los compañeros, compañeras, a los presidentes. Magdalena, Magdalena León, de las mujeres latinoamericanas, la red latinoamericana de mujeres. Rafael Correa. Y ya, se está poniendo viejo igual que yo. ¿No? Dicen ustedes que no. Tienen unas canas por aquí que hace dos años, tres años no tenía canas. Yo no tengo pelos, es que tengo canas. ¿Ah? Gracias, Fernando. Evo, como es un muchacho, habló de pie. Evo, los viejos hablamos sentados aquí. Evo tiene 40 años. ¿No, Evo? ¿Ah? 48. Evo se quita la edad. Tiene como 50 ya, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los movimientos sociales. A mí me da mucho gusto haber sido invitado de nuevo por las organizaciones sociales. Agradezco mucho la invitación. del foro social en esta novena edición. Novena edición del foro. Y, bueno, la ventaja de hablar de último entre los presidentes es que ya casi todo se dijo aquí, ¿no? Bueno, y a lo mejor uno va a redondear algunas ideas. No quiero tampoco abusar del tiempo, porque Rafael habló como 20 minutos. Te dieron 20 minutos. ¿Ah? Te dieron 20 minutos. Te dieron 20 minutos. Lugo habló también 20 minutos. Evo, 20 minutos. Yo tengo que hablar 20 minutos también. Socialismo, igualdad. La igualdad. Fíjense. Algunos comentarios con el agradecimiento y el saludo del pueblo venezolano, de nuestros compañeros de delegación, compañeras, como el canciller Nicolás Maduro. Por allá está la presidenta de Vive Televisión. Y un saludo a todos ustedes que son viejos amigos, viejas amigas, nuevas amigas, nuevos amigos. François Juttar. Ahí está. Nunca falla a un foro social a sus 80 años. ¿Tienes tú ya, François? Ya tiene la edad de Fidel. Desde aquí quiero que le enviemos un aplauso a Fidel. A Fidel Castro. Saludos solidarios y revolucionarios. A Fidel. Fidel, 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 Fidel. Fidel, 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 Fidel. Fidel, ese es como el padre de todos nosotros. Y el abuelo de ustedes, los muchachos que tenemos aquí. Y las muchachas. Por allá está también Ignacio Ramonelo, vi por ahí ahora. Viejo amigo. Más amigo que viejo. Por allá está Leida Guevara. Amiga, nada vieja. Es una muchacha, una moza. A Leida Guevara. Con la sangre del Che en el alma, en el corazón del Che. Bueno, a los cantores, a los músicos, a la juventud. Un saludo especial a la juventud. A la juventud. A las muchachas, a los muchachos. A las muchachas. Como decía el Che, a Leida, el presente es de lucha. El futuro nos pertenece. Pero ahora uno puede decir es, el presente es de lucha. Digo yo, el futuro les pertenece a ustedes, a la juventud que se levanta. Bueno, creo que fue Ramonet, por cierto, que dijo una vez que este foro, Evo, este foro social mundial, es como la asamblea de la humanidad. ¿Cómo se dice en francés? La humanité. Ajá, asamblea humanité. La asamblea humanidad. Fidel dijo en una ocasión, hablando sobre este foro, que era y es la expresión genuina de los actores emergentes, de las corrientes emergentes. Que pujan por un mundo nuevo. Y que algún día, dijo, se impondrán y conducirán los destinos de nuestros pueblos. Conducirán el mundo hacia un mejor horizonte. Evo recordaba al subcomandante Marcos. También leí por allí una opinión de Marcos sobre el foro social mundial. Marcos, que es poeta, dijo que es como un nido de esperanzas, un nido de sueños. Bien, yo recuerdo cuando nació el foro social, yo a Pedro fue el 2001. El 2001, nunca se me olvida, porque ya nosotros en Venezuela estábamos en el ojo del huracán. Bueno, ya teníamos varios años en la tormenta, en el medio de la tormenta. Por algunas razones que tendrán que evaluar los evaluadores, tendrán que escribirla los escritores, tendrán que historiarla los historiadores. Quizá no nos toca a nosotros, quizá es que no tenemos ni tiempo para profundizar en las causas. ¿Ve? Pero, por alguna razón, mientras en América Latina, en casi toda América Latina y en el mundo, se imponía lo que Rafael nos recordaba, el consenso de Washington. ¿Ve? Caía la Unión Soviética, crujía la Unión Soviética. El muro de Berlín, se apagaban casi todas las luces de las luchas del siglo XX. La caída soviética impactó poderosamente al mundo. El socialismo real, lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia, el último hombre. Mientras eso ocurría en casi todo el mundo, con excepciones, sin embargo, y sobre todo en América Latina, con la excepción de Cuba, siempre allí, firme, siempre allí, rebelde, siempre allí, levantando las banderas con un pueblo, una revolución. La revolución que estaba llegando, por entonces, bueno, a sus 30 años, 40 años casi ya. En Venezuela comenzó a moverse la tierra. Un terremoto político se hizo presente en Venezuela hace 20 años. Estaba la revolución cubana cumpliendo 30 años. Recuerdo la primera vez que yo vi a Fidel Castro en persona fue en Caracas. Por estos días de febrero, iniciando febrero, comienzos del año, de hace 20 años, a Leida. Hace 20 años, Fidel Castro asistió a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Era febrero de 1989. También vino con su uniforme de comandante guerrillero y de presidente, Daniel Ortega. Estaba Nicaragua también en medio de una tormenta. Y al poco tiempo cayó el gobierno sandinista, lamentablemente. Luego, entramos a la década de los 90. Y aquello fue una oscurana. Una oscurana. Mi abuela hablaba de la oscurana. El comienzo del siglo XX. Hubo un eclipse, seguramente. Hubo una oscurana. Se apagaron casi todas las luces. Sin embargo, mientras América Latina yacía casi totalmente rendida a ese consenso de Washington, en Caracas, en Venezuela, despertó un movimiento revolucionario. En las calles, en los campos y también en los cuarteles. Yo soy un soldado. Ustedes lo saben. Y así vino 1992. Rebeliones. Una y dos y tres. Rebeliones populares, rebeliones militares. Y el 94 y el 95. Y luego, diez años después, diez años después de aquella fecha a la que me refería, cuando vi por primera vez a Fidel en 1989, Diez años después, una década de tormentas, de rebeliones, de persecuciones, de cárcel, un pueblo que se alzó contra el Fondo Monetario Internacional, contra las políticas de shock del Fondo Monetario, contra la burguesía criolla, contra el neoliberalismo, sin aún tener claro cuál era el rumbo que había que darle a la batalla. Y ahora, diez años después, llegamos nosotros al gobierno. Era 1999, ya vamos a cumplir diez años dentro de pocos días. Y por aquellos días Fidel volvió a estar en Caracas. Y veníamos nosotros recordando el discurso de Fidel en Caracas aquellos primeros días de febrero de 1999, hace diez años. Por ejemplo, dice aquí, permítanme leer una frase de Fidel que viene, creo yo, Rafael, muy a tono con lo que ha venido ocurriendo en América Latina, en el mundo en primer lugar, y en América Latina en estos últimos años. Acontecimientos que han permitido, entre otras cosas, que por primera vez estén aquí, cuatro diablos, populistas, diablos. Bueno, ahora no somos tan diablos porque está un obispo aquí entre nosotros. Aquí nos agarramos al obispo para salvar el alma. Nos faltaba un obispo, y aquí está un cura, François. Tenemos un militar, tenemos un militar, un economista de Harvard. No, de Chicago. De Chicago, está un Chicago boy. Pero que invirtió la lección. Un economista socialista. Imagínense ustedes, y un indio, un indio descendiente directo de aquel gran líder, Tupac Qatari. Tupac Qatari. Aquel que dijo cuando estaba muriendo en la tortura, en la tortura a la que lo sometían, los imperialistas, lo estaban descuartizando, ustedes saben. Le amarraban un caballo aquí, otro caballo aquí, un caballo en una pierna, y otro caballo, y alaban los caballos, y alaban, y el indio sentía que se moría. Y al tivo, le dijo a los españoles que estaban allí, mirándolo morir, le dijo, me voy, hoy muero. Pero lanzó entonces una profecía, y dijo, me voy, pero algún día volveré, he hecho millones. Ha vuelto allá en Bolivia, he hecho millones, Tupac Qatari. Un obispo. Y yo, un soldado. Todos, nosotros somos, ya lo dijo Rafael, nosotros no somos, y hay que tenerlo claro, debemos siempre vestirnos de humildad, ¿verdad? Un día Fidel, a Fidel yo lo cargo a flor de piel, y lo cargo a flor de labio, sobre todo en estos eventos, porque Fidel está presente aquí, está presente con nosotros. y cada vez que voy a estos lugares, y a estos encuentros, bueno, llegan ráfagas sus recuerdos, y sus palabras, y su ejemplo, de tantos años, su vida, sus enseñanzas, su dedicación a la batalla, toda la vida. Hace poco recibí una nota de Fidel, y me decía, porque él dice que yo, tienes que descansar Chávez, terminaste una batalla, y comienzas de una vez a la otra, ¿por qué no descansas? Y al final me dice, bueno, ya me convencí, que el descanso, para ti como para mí, no existe, el descanso será la tumba. Y así está Fidel ahí, dedicado, a la lucha, a orientar la lucha, a cooperar en la lucha. Pero, en una ocasión, él me preguntaba por teléfono, ¿qué andas haciendo? Después de un aló presidente, un domingo, y yo andaba por allá, en un barrio, que fui a ver no sé qué cosa, y él andaba también por La Habana, en un barrio, y al final me dijo, bueno, lo que pasa es que tú ni yo, no somos presidente, Chávez, y en verdad no somos presidente, no somos, uno es, uno tiene una esencia, mi esencia no es la de presidente, y al final no somos sino unos tipos, que andamos por ahí, esa es la frase de Fidel, somos unos tipos, que andamos por ahí, andamos por ahí, y aunque algunos no quieran, seguiremos andando por ahí, y yo creo que cada día, seremos más tipos como nosotros, pero nosotros, somos apenas consecuencia, ese proceso, esos procesos sociales, a los que Evo ya se refería también, esa lucha de ustedes, de los que tienen más canas, de los que no tienen, de los más jóvenes, de las más jóvenes, esas luchas del pueblo venezolano, me trajeron a mí aquí, esas luchas del pueblo ecuatoriano, trajeron a Rafael Correa, esas luchas infinitas, ¡Ecuador! 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 Tú eres de la costa de allá, ¿sí? Esas luchas profundas, del pueblo de Bolivia, trajeron a Evo, lo produjeron, lo parieron, y también a Lugo, al presidente Lugo, al amigo Fernando, yo no sabía que Fernando Lugo, había estado en el sexto foro, en Caracas, estuviste en el poliedro, me contaba, andaba con tu sandalia, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, pero eras obispo todavía, Evo no tiene, bueno, hay imagen de los obispos, ten cuidado, lo tienes al lado, bueno, hay obispos de obispos, este es un obispo de los pobres, un verdadero cristiano, ¿eh? El camino de Cristo, es el camino de los pobres, de la revolución social. Ahora, esos diez años, que han transcurrido, han marcado, el nacimiento, de una nueva época, ya lo dice Rafael, un cambio de época. Por eso yo digo, que nunca se me olvida, cuando nacía, este foro, porque desde, las primeras, expresiones del foro, cuando estaba preparándose, el movimiento, a pesar de que nosotros, en Venezuela, el movimiento bolivariano, y el gobierno, que ya tenía un año y medio, cuando comenzaron, las primeras reuniones, nos llegaron informaciones, de un foro social, que se va, a instalar, allá en Porto Alegre, bien, yo no pude asistir, al del 2001, 2001, el primer foro, ya estábamos en batalla, de Venezuela vino, una delegación, fuimos invitados, movimientos sociales, venezolanos, ya teníamos un año, y medio de gobierno, pasó el 99, logramos, elegir la asamblea, constituyente, ese mismo año, logramos aprobar, la constitución, de la nueva república, ese mismo año, el 15 de diciembre, fuimos a nuevas elecciones, el 2000, la re-legitimación, de mandato, en el 2001, comenzamos a cambiar, un conjunto de leyes, las leyes, de carácter revolucionario, una de ellas, la ley de tierra, así que en ese 2001, ya Venezuela, comenzó, ya había comenzado, a ser sacudida, por el plan, contra revolucionario, contra revolucionario, claro, ese año 2001, llegó al gobierno, de Estados Unidos, este, caballerito, que acaba de irse, por la puerta de atrás, hacia el basurero, de la historia, hacia el basurero, y que tanto daño, le hizo al mundo, al expresidente, de Estados Unidos, deberían, yo tengo, ya como cinco, juicios, o solicitudes, de juicio, en la corte penal, pero el que debería ir, no a la corte penal, internacional, por genocida, es el que acaba, de salir, de la presidencia, de los Estados Unidos, ese si es un genocida, y, ojalá, como lo ha escrito, con su magistral, manera, de decir las cosas, Eduardo Galeano, hace poco, hablando del nuevo presidente, de los Estados Unidos, el presidente, Barack Obama, ojalá, que de verdad, marque un cambio, en el horizonte mundial, nosotros, por nuestra parte, desde Venezuela, solo pedimos, respeto, a la soberanía venezolana, respeto, al pueblo venezolano, y creo, que es lo que tenemos, que pedir, desde todos los, horizontes, y lugares, de la América Latina, y del Caribe, pero esperemos a ver, esperemos a ver, yo no me hago, muchas ilusiones, el imperio, está intacto, y el propio, presidente, hace poco, ha dicho, que Chávez, es un obstáculo, ah bueno, está bien, dale pues, en Venezuela, estamos dispuestos, a resistir, 10 años más, 20 años más, 100 años más, a cualquier agresión, imperialista, si es que va a venir, Obama, con la misma actitud, prepotente, agresiva, del anterior, presidente, de los Estados Unidos, no es lo que nosotros, pero, estamos como, en un compás, de observación, hemos dicho, que nos ha parecido, muy positivo, la decisión, sobre Guantánamo, muy positiva, y hay que aplaudirla, pero ahora, debe devolverle, el territorio, de Guantánamo, y la Bahía, a los cubanos, porque es el territorio, cubano, vamos a ver, a ver si es verdad, yo no me meto, en las cosas del Ecuador, pero, Rafael, el presidente Correa, ha dicho ya, que no va a renovar, el convenio, de la base de Manta, bueno, eso, hay que aplaudirlo, ahora, eso termina, creo que en el 2009, ¿no es? ahora, este año, ahora, Obama, pudiera adelantar, el retiro, de las tropas, de la base de Manta, digo yo, si quiere dar señales, si quiere dar señales, ¿eh? Bien, la potencia son los pueblos, unidos, como dice, mi compadre y amigo, el presidente Fernando, unidos los pueblos, esa es la potencia latinoamericana, es la potencia de los pueblos, ahora, ojalá, estaremos a la espera, observando, bueno, la actuación del nuevo gobierno de Estados Unidos, que tiene, por cierto, un problema muy grave, dentro de sus propias fronteras, la crisis económica, el desempleo, y que tanto daño le está haciendo al mundo, porque la crisis económica sigue avanzando por el mundo, demoliendo, es como, bueno, escribió Ramonet un nuevo libro, ahí me lo regaló, pero en francés, Maximilian, Maximilian, y mañana debe tenerlo ya traducido al español con la ayuda de María, ahora, ¿cómo es que se llama? La tormenta, no, no es la tormenta, ¿cómo traduce? el crash perfecto, es como la tormenta perfecta, esta crisis es como la tormenta que hay en una película, la tormenta perfecta, el crash perfecto, hasta el año 2008, según los informes de la FAO, se contabilizaban en el mundo, 800 millones de personas, aproximadamente, sufriendo de hambre, bueno, este año, se estima que esa cifra va a llegar, a cerca de mil millones de seres humanos, está creciendo la miseria, la pobreza, el desempleo, y en buena parte, la culpa la tiene, la mayor parte de la culpa la tiene, el capitalismo global, estamos al frente de una crisis del sistema global del capitalismo, y las políticas irresponsables, las políticas económicas y responsables del gobierno de Estados Unidos, y la imposición de ese modelo al mundo, claro que nosotros tenemos también parte de la culpa, quienes nos gobernaron, las decisiones que se tomaron en estos países, y que todavía, en muchos espacios se siguen tomando, que lo que han hecho es más bien, ayudar y cooperar, con la economía capitalista mundial, ahora, decía, compañeros, compañeras, que en estos 10 años, han ocurrido, muchos sucesos en nuestra América, que en estos 10 años, después de 2001, cuando nació el Foro Social, vino para nosotros el 2002, golpe de Estado, agresión imperialista, vino el 2003, continuó la agresión contra Venezuela, ahora por el lado económico, golpe petrolero, golpe económico, terrorismo, agresión de paramilitares, se quería, el imperio sabía lo que hacía, querían apagar la llama, que se había, encendido en Venezuela, y que ahora, esa llama, acompañaba, a la llama, siempre encendida, de la revolución cubana, del pueblo cubano, fíjense lo que Fidel decía, en Caracas, hace 10 años, que le prometí leer, voy a cumplirlo, dice Fidel, leo, ¿qué nos ha dejado el capitalismo, y la globalización neoliberal? Después de 300 años de capitalismo, el mundo cuenta con 800 millones de hambrientos, vean la cifra, ahora vamos para, mil millones, ahora en este momento, mil millones de analfabetos, 4 mil millones de pobres, 250 millones de niños, que trabajan regularmente, 130 millones, sin acceso alguno a la educación, 100 millones, que viven en la calle, 11 millones menores, de 5 años, que mueren cada año, por desnutrición, pobreza, y enfermedades prevenibles, o curables, crecimiento constante, de las diferencias, entre ricos, y pobres, dentro de los países, y entre los países, destrucción, despiadada, y casi irreversible, de la naturaleza, despilfarro, y agotamiento, acelerado, de importantes recursos, no renovables, contaminación, de la atmósfera, de los mantos freáticos, de los ríos, y los mares, cambios, cambios de clima, de impredecibles, y ya visibles, consecuencias, en el último siglo, más de mil millones, de hectáreas, de bosques vírgenes, han desaparecido, y una superficie similar, se ha convertido, en desiertos, o en tierras degradadas, pero más adelante, Fidel, entra, luego de, la crítica, y el diagnóstico, y el diagnóstico, magistral, entra a analizar, lo que comenzaba, a ocurrir, hace 10 años, me parece muy importante, que lo veamos, que lo, apreciemos, que lo fijemos, en el horizonte, de nuestros análisis, para ver, cómo es que llegamos aquí, y cómo es que hay que continuar, batallando, para derrotar, al capitalismo mundial, y para que vaya, instalándose, para que vayamos, construyendo, entre todos, gobiernos, populares, gobiernos, revolucionarios, junto con los movimientos, sociales, vayamos construyendo, lo que ya Rafael, el presidente Correa, estaba delineando, nuestro socialismo, el socialismo, es el único camino, para la salvación, de la humanidad, no hay otro, no hay, una tercera vía, una vía intermedia, no, o el capitalismo, que destroza, la sociedad, y la humanidad, o el socialismo, por eso decimos, y repetimos, la, que son los ecuatorianos, la espada de Bolívar, y la de Sucre, y la de Alfaro, y la de Artiga, y la de Abreu de Lima, bueno, ahora, el socialismo, el socialismo, él, dijo hace un rato, que aquí están sus maestros, bien, yo también lo digo, a pesar de que cuando el foro nació, ya yo era presidente, sin embargo, también lo digo, ¿por qué? Porque ustedes saben, que en Venezuela, yo asumí presidencia, el 2 de febrero del 99, no se hablaba, por ninguna parte, de socialismo, 99, 2000, tampoco, 2001, tampoco, 2002, tampoco, fue precisamente, Nicolás, en el gigantino, allá en el foro social, en Porto Alegre, donde Hugo Chávez vino, a decirle al mundo, que la revolución, venezolana, tomaba el camino, del socialismo, así que yo aprendí, mucho, de este foro, y seguimos aprendiendo, y seguiremos aprendiendo mucho, como dijo Evo, de ustedes, maestros, maestras, inspiradores, los pueblos, los pueblos, los movimientos populares, los movimientos sociales, los intelectuales, los escritores, los cantores, las mujeres, vaya mi reconocimiento especial, a las mujeres, que alientan la lucha de nuestros pueblos, uno va evolucionando, Rafael, en el pensamiento, yo ahora, me he declarado, feminista, soy feminista, y digo más, creo, con todo respeto, que, un verdadero socialista, tiene que ser, feminista, si no, algo le falla, algo le falla, tú eres feminista, Rafael, también, profundamente, él, la igualdad de género, Simón Bolívar, era un gran feminista, y más, cuando conoció a la Manuela, Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, como la llamaba Neruda, la rosa roja, insepulta, la insepulta bravía, la generala, la ascendió, Rafael, a generala, Manuela Sáenz, y es que es así, es la continuación de la batalla, es muy significativo, que Rafael Correa, haya ascendido, post-mortem, obviamente, a Manuela Sáenz, a generala, ustedes saben, quien ascendió a Manuela Sáenz, a capitana, José, de San Martín, porque ella era parte, de los ejércitos del sur, y ustedes saben, quien ascendió a Manuela Sáenz, a coronela, el mariscal de América, Antonio José de Sucre, en el campo de batalla, de Ayacucho, porque ahí peleó Manuela Sáenz, es la línea, es la continuación, de la misma batalla, de Sucre, de Bolívar, de Tupacatari, de Solano, de Solano López, Francia, Francia fue maltratado un poco, ¿verdad? Bolívar tuvo, Bolívar tuvo sus diferencias con Francia, pero fue el forjador del Paraguay, forjador, solo que están presos allá, a unos europeos, y Bolívar quería ir a liberarlos, amenazó con que si no los liberaban, él mismo iba a ir a... Bueno, ahora, vuelvo a colocar la línea de pensamiento en el ambiente, en la que estoy insistiendo, y quizás ese va a ser mi modesto aporte esta tarde, mirar estos 10 años, y mirar los 10 que vienen, los 20 que vienen, porque para allá vamos, yo esta mañana lo dije, allá llegando al aeropuerto al mediodía, aquí muy felices de estar de nuevo en Belén, en Belén, en Belén, esta tierra mágica, ahí mismo está la Amazonia, y más allá la Orinoquia, y el Caribe, y más allá todo este gran continente suramericano y su magia, yo creo que ya nosotros no solo debemos decir un mundo nuevo es posible, no, como dicen en portugués, dicen un otro mundo, no, es posible, un mundo nuevo es posible, no, yo creo que como alguien acuñó, habría que agregar también un nuevo mundo, es necesario, no solo posible, es necesario, pero yo me atrevería agregar agregar algo con cierta dosis de audacia, pero creo que no estoy exagerando, ni estoy fuera de la verdad, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es necesario, y un nuevo mundo está naciendo, el que quiera verlo, venga aquí a América del Sur, venga a América Latina, venga al Caribe para que vea un mundo nuevo, que está naciendo aquí, ahora estamos obligados a cuidarlo como un bebé, es como un bebé, que apenas da los primeros pasos, si acaso, en este continente están naciendo un nuevo mundo, dicen que Simón Bolívar dijo, cuando llegó al Cusco con Simón Rodríguez, Manuela, Sucre, y muchos más, miles y miles de hombres y mujeres, dijo, la utopía, la utopía de Tomás Moro está aquí, en Sudamérica, yo creo que eso sigue siendo hoy, más que ayer, una gran verdad, aquí está la utopía de un mundo nuevo, de un mundo mejor, y además está convirtiéndose en realidad, es posible, y aquí creo que lo hemos comenzado a demostrar, en Venezuela por ejemplo, con tantos errores como dice Evo, uno podrá cometer errores, deficiencias del proceso revolucionario, en Cuba, en Cuba por ejemplo, la mortalidad infantil, ya está llegando a que a cuatro por mil, que dice Leida, me está diciendo algo pero no la oigo, a Leida que está bien empapada de toda esa cifra, pero está por ahí por cuatro, ¿verdad Leida? Cuatro por mil, bueno, en Venezuela la mortalidad infantil hace diez años era de 21,5 casi 22 niños que morían antes de cumplir un año habiendo nacido vivos, 21, ahora hay países aquí en América Latina con cinco, ¿me pasé ya? ¿sí? Sí, sí, presidente, ¿qué hora es? Pasó 20 minutos, entonces, termino en dos minutos, prometo, ¿eh? Ya nosotros vamos, por ejemplo, de 21,5 vamos en 13, 14, bajando la mortalidad infantil, estamos lejos de la, pero tenemos apenas 10 años dando una batalla contra una herencia terrible de desigualdad, analfabetismo, en Venezuela teníamos casi dos millones de analfabetas hace 10 años, hoy somos igual que Cuba y que Bolivia, territorio libre de analfabetismo, y Ecuador va por el mismo camino y Paraguay también, solo para poner dos ejemplos porque no hay tiempo, pero el mundo nuevo está naciendo, ahora cuidémoslo, cuidémoslo desde los gobiernos, desde los pueblos, nosotros uniéndonos, uniéndonos y fortaleciendo los espacios nuevos, hemos propuesto en América Latina el ALBA, el ALBA se dio como una travesura contra el ALCA, el ALBA, en una travesura fidelista y chavista de un amanecer en una isla venezolana que se llama Margarita, era el 2001 por cierto, diciembre de 2001, nació la idea del ALBA, alternativa bolivariana para nuestra América y ya ahí estamos Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Honduras, Dominica, Ecuador, en vía de incorporación, hemos invitado a Paraguay, cada quien va con su propio ritmo, Ecuador, al ALBA, Ecuador, al ALBA, al ALBA, al ALBA, bueno, Ecuador es un país observador, hemos invitado a Paraguay, Uruguay es un país observador del ALBA, hay países del Caribe, anglófono, Haití es observador del ALBA, Haití, San Vicente, San Vicente, la Granadina, San Quixen, Navies, Antigua y Barbuda, en fin, han solicitado a otros países acercarse al ALBA, y es un mecanismo concreto, ALBA, más el tratado de comercio de los pueblos que lo inventó Evo, yo soy testigo de una noche en que Evo llegó a La Habana con una propuesta, y estaba Fidel ahí, ¿qué propuesta trae Evo? Evo nos había dicho, mira, que tengo una propuesta, me llamaron, dije, bueno, no, que Evo va a hacer una propuesta en La Habana, y yo me tengo que ir, y estábamos los tres, y Evo sacó el papel y leyó, estábamos los tres solos con algunos compañeros, el tratado de comercio de los pueblos, Evo, ¿cuántas preguntas te hizo Fidel esa noche? Como 20 preguntas le hizo, y de inmediato designamos un equipo de expertos, economistas y técnicos para elaborar el acuerdo, y hemos firmado ya nosotros, así como el Alca fue enterrada en Mar del Plata y nació el Alba, los TLC contra los TLC nacieron los tratados de comercio de los pueblos que están comenzando apenas para ir creando nuevos espacios comerciales, el comercio justo de integración, de unión, entre nosotros. El potencial es muy grande, hermanas y hermanos. Finalmente, fíjate lo que dice Fidel aquí para terminar con Fidel hace 10 años y para pedirle al Foro Social Mundial desde nuestros puestos de lucha, felicitándolos por el esfuerzo que hacen, ponernos a la orden como estamos. Nos honró el Foro Social Mundial con aquella edición número 6 en Caracas. Nosotros estamos a la orden y estaríamos encantados de organizar alguna actividad y dos y diez y cuantas haya que organizar en Venezuela del Foro Social Mundial. pero para pedirles que ahora si hace casi 10 años nació este Foro tuvieron ustedes la osadía de parirlo en medio de la oscurana cuando el mundo parecía que se hundía, cuando parecía que no había esperanza con más razones. Hoy más que nunca antes le hace falta al mundo nuevo el Foro Social Mundial para que ustedes sigan empujándolo impulsándolo. Fidel terminó diciendo en Caracas hace 10 años veo una nueva hora una hora nueva veo una hora nueva en Venezuela pilar inconmovible e inseparable de la historia y el destino de nuestra América uno tiene derecho a confiar en la experiencia o en su punto de vista no porque seamos infalibles ni mucho menos o porque no hayamos cometido errores sino porque hemos tenido la oportunidad de estudiar en el largo curso de una academia de 40 años de revolución estaba diciendo Fidel hace 10 años y sigo diciendo por eso les expresé que ustedes no tienen una situación catastrófica ni mucho menos aunque si una situación económica difícil que entraña riesgos para esa oportunidad que a nosotros nos parece estar viendo se han dado algunas casualidades que impresionan sigue diciendo Fidel ha venido a producirse esta situación de Venezuela en el momento crítico de la integración de América Latina un momento especial en que los que están más al sur fíjate Lugo lo que dice Fidel un momento especial en que los que están más al sur en su esfuerzo unitario necesitan la ayuda de los del norte de Suramérica es decir necesitan la ayuda de ustedes le está hablando a los venezolanos ha llegado en el momento en que el Caribe necesita de ustedes ha llegado en el momento en que ustedes pueden ser el enlace el puente la bisagra como quieran llamarlo a un puente de acero entre el Caribe Centroamérica y Suramérica nadie está en las condiciones de ustedes para luchar por algo tan importante y prioritario en este instante difícil por la unión la integración digamos por la supervivencia si quieren no solo de Venezuela sino de todos los países de nuestra cultura de nuestra lengua y de nuestra raza y terminó diciendo hoy más que nunca hay que ser bolivarianos hoy más que nunca hay que levantar esa bandera de que patria es humanidad consciente de que solo podemos salvarnos si la humanidad se salva que viva el foro social mundial que vivan los pueblos que viva el socialismo patria socialismo o muerte venceremos básicamente los compromisos acordados por los jefes de estado con los líderes sociales que se encuentran presentes radican en respuestas ante números que asombran de la faba en cuanto a muertes por hambre pobreza y analfabetismo hemos escuchado pues al presidente Hugo Chávez afirmar que el socialismo del siglo 21 se debe afianzar cosa que ha también respaldado el presidente de Ecuador Rafael Correa hemos escuchado por parte del presidente de Paraguay Fernando Lugo exigir que se sensibilicen los tratados los acuerdos entre los países para que haya un reconocimiento genuino de la integración por otra parte el presidente Evo Morales ha simplemente sintetizado el compromiso hablando que se debe trabajar por la soberanía la humanidad y la vida vamos fatal RUNA 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 mundial. En este momento pues escuchamos la ovación de más de 7.000 personas provenientes desde Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Filipinas, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Jordania, Guayana, Francesa, Guinea, Haití, entre otros de la región que están presentes para compartir experiencias y de alguna manera buscar propuestas que avancen para enfrentar la crisis de los pueblos y de alguna manera reducir la pobreza. Vamos a escuchar. Gobernadora Ana Yulia tiene el uso de la palabra en este momento. Buenas noches. Quiero pedirles permiso, les pido permiso a las autoridades para poder saludar en mi nombre, en nombre del pueblo de Pará, en nombre del alcalde de Belén, Lucio Mar Costa. Quiero saludar también, en primer lugar, aquellas y aquellos que son las más mayores autoridades, el pueblo, el Buenas Noches, pueblo de Belén, de Pará y de Brasil y del mundo. Saludo al pueblo en primer lugar. Presidente Lula, presidente Lula, señor Hugo Chávez, presidente de Venezuela, presidente de Paraguay, Fernando Lugo, Rafael Correa, presidente del Ecuador, Evo Morales, presidente de Bolivia, presidente de Bolivia, quiero en nombre, en sus nombres, saludar a las autoridades de la mesa, en nombre de Libase, saludo también a todos los representantes de los movimientos, de los movimientos sociales que tenemos aquí con nosotros esta noche. Yo también quisiera saludar a nuestro querido ministro, jefe de gabinete, Gilma Rousseff y a todos los ministros del gabinete, el presidente Lula. Yo quisiera saludar a sí mismo al gobernador Jacques Wagner y a Marcelo Miranda. También yo quisiera saludar en nombre de nuestro, de Santarén, María del Carmo, a todos los alcaldes, y que ellos que querían era defender también el examen público para los empleados públicos. Usted es la verdadera alcaldesa de Santarén. Quiero el gobierno del estado de Pará, tiene el honor de recibir a todos los participantes del Fórum Social Mundial, pero en particular a los jefes de Estado de América Latina, que están aquí con nosotros a la entrada del portal de la Amazonía brasileña que abraza Belén de Pará. Nuestro gobierno popular comparte las creencias y las ideas de los movimientos sociales que fomentan esta reunión y este encuentro. Un encuentro grandioso, un encuentro plural, un encuentro democrático, un encuentro con mucha diversidad, así como la propia Amazonía lo es. Nosotros somos sabedores que no es fácil cambiar una coyuntura perversa que ha durado siglos, pero nosotros estamos trabajando para cambiar la historia. Y aquí en Pará, en este pedazo de la Panamazonía, nosotros estamos implantando un nuevo modelo de desarrollo basado en la inclusión social y en la sostenibilidad ambiental, para que no solamente nosotros, sino las generaciones futuras puedan tener derecho a disfrutar de las riquezas de los bosques, de las florestas, de tribus y naciones indígenas. Nuestro gobierno tiene el apoyo fundamental del gobierno y del presidente Lula, al cual yo le agradezco sobremanera. Y gracias, presidente, a esta asociación que alianza con su gobierno es que nosotros estamos cambiando paso a paso, por supuesto, las estructuras de este Estado. También somos muy agradecidos al apoyo que nos dan varios sectores de la sociedad, los movimientos sociales que están con nosotros en la lucha por un futuro mejor. Lo que estamos haciendo en este Estado puede ser un ejemplo para el mundo en este Fórum Social Mundial de Participación Popular, con una planificación también participativa de inversiones en innovación y tecnología, invirtiendo en la mejoría de la calidad de la vida del pueblo amazónico. Y el ejemplo claro de lo que nosotros estamos haciendo es el mayor proyecto también de planeta. O sea, un millón de árboles plantados en cinco años que va a recomponer un millón de hectáreas de tierras en este Estado. Es la mejor respuesta a la deforestación, es la mejor respuesta al calentamiento global. Y finalmente yo quisiera decirles nada más, que nosotros, que estamos trabajando para cambiar la vida de la gente, sabemos de que esta política también sirve para el desarrollo, está combinada con la lucha, también con la ocupación ilegal de la tierra. También el robo y el pillaje de nuestros recursos naturales. Es por este motivo. Y esto es gracias a nuestro gobierno también. El primer año nosotros realmente hemos logrado simplemente que lo que nosotros quiere es ser un campeón de disminución de violencia en el campo. También es por eso que estamos escribiendo una otra historia en este Estado, fortaleciendo la cooperación. Y yo sé que nuestro proyecto lleva a cabo también estos emprendimientos y esto genera reacciones contra nuestro gobierno. Pero no importa, no interesa. Quiero decirles que yo he aprendido desde muy temprano a enfrentar los retos que se nos plantea. Y vamos a continuar con este camino porque es para esto que me escogieron como gobernadora de este Estado. Soy la primera mujer que gobierna un Estado amazónico y lo digo con mucho orgullo. Una mujer por primera vez gobierna un Estado amazónico. Nosotros estamos fortaleciendo y extendiendo y ampliando la cooperación descentralizada, favoreciendo la integración entre los pueblos. Nosotros en América Latina estamos... ya no aguantamos más porque todos los ojos de todos aquellos en todas las partes del mundo que creen que otro mundo es posible. Están volcados a nosotros en este momento. No contamos más lo de siempre. La presencia aquí del presidente Lula, de Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa y de Lugo es el símbolo más grande de esta nueva posibilidad de que otro mundo es posible. Nuestro continente está siendo la cuna de alternativas concretas contra el modelo neoliberal. Y todos, señoras y señores, pueden contar con el aporte y la contribución del gobierno popular para que este proyecto se consolide. entiendo que la cooperación es una vía que tiene varias flechas, varias manos. Todos nosotros tenemos algo a dar, todos tenemos algo a recibir. Esta es la cooperación que nuestro gobierno plantea. Y yo hablo y le digo a Cándido de Libase y a Grasa que le transmitan, transmitan al Comité Internacional del Fórum, que habrá de decir dónde se habrá de realizar el próximo año el Fórum Social Mundial, de que esta gobernadora que luchó incluso contra aquellos que estuvieron en contra del apoyo al Fórum, pero yo no titubeé en apoyar esta maravillosa reunión y este año este Fórum Social Mundial. Nuevamente estoy poniendo a disposición del Comité el apoyo de este gobierno para que pueda realizarse de nuevo en Belén de Pará. Muchísimas gracias. La victoria de la democracia, que el nuevo mundo es posible, nuestro sueño. Y esto calienta nuestros corazones y lo llena de esperanzas porque estamos escribiendo una historia diferente. Y les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño a todos ustedes. Gracias. En este momento escuchábamos a la gobernadora de Pará, quien advierte que se está mejorando la calidad de vida del pueblo masonico. ...de presidentes con participantes del Fórum Social Mundial 2009. Es el resultado de un largo proceso de discusión en el Consejo Internacional... ... ... Gracias.